Así empecé mi taller de costura y así voy hasta ahora. Y mientras ves todo el proceso de lo que hicimos para mudarnos a un nuevo lugar, te voy a contar toda mi historia en un minuto. Yo inicié en la costura justamente en el peor momento de nuestra vida económica. Vivíamos en una casa que no tenía ni ventanas ni puertas y tampoco tenía piso. Decidimos nosotros mismos hacerle todo eso, pero yo no me conformaba con ese lugar. Yo quería algo más. Nos mudamos a un lugar más grande, tenía un poco más de comodidades, pero se me quedó pequeño. Luego nos mudamos a otro que es donde estábamos actualmente y también se nos quedó pequeño y decidimos mudarnos. Es por esto que estás viendo este video. Recibí como siempre el apoyo de toda mi familia, mis chiquitos como siempre, ellos ayudándome, ellos muy felices y emocionados con todo lo que estamos haciendo. Y todo lo cargábamos nosotros, como eran solamente las cosas del taller y las cosas más pesadas, mi esposo. Como él también arregla máquinas, aprovechamos para hacerle mantenimiento, cambio de aceite y todo. Y hoy estamos aquí. Este es el nuevo taller de Lizis. Este es el sueño hecho realidad, algo que yo siempre había querido tener, que para mí era algo imposible. Y te doy gracias a ti que tú haces parte de este proceso. Tú que me seguiste desde el día uno en mis redes sociales, que me permitiste llegar hasta tu lugar, poderte enseñar algo nuevo y que hoy tú también puedas emprender. Si tú siempre has querido llegar lejos en la costura y estás viendo este video, esta es tu señal. Hazlo sin miedo, porque si viste cómo empecé yo y cómo estoy hasta ahora, tú también lo puedes lograr. Muchas gracias por estar aquí.